Bienvenido a un nuevo video. Hoy te explicaré las reglas de la letra B. Regla número 1. De estas 5 palabras que tienes en pantalla, puedes decirme cuáles son las que deben llevar la letra B. Las palabras que llevan la letra B es hombre, embudo y cambio. Porque la regla nos dice que vamos a escribir B siempre que el sonido esté después de la letra M. Por ejemplo, también tenemos palabras como ambulancia y bombero. Pasamos con la regla número 2. ¿Puedes decirme qué verbo está representando cada una de estas imágenes? La primera está representando el verbo escribir. La segunda representa el verbo prohibir. Y la tercera representa el verbo subir. Viendo estas palabras, ¿puedes imaginarte la regla? La regla número 2 nos dice que vamos a escribir con B todos los verbos que terminen en VIR. Pero aquí tenemos unas excepciones, como hervir, vivir y servir, que se escriben con la letra V. Pasamos con la regla número 3. De estas 6 palabras, ¿cuáles son las que deben llevar la letra B? Deben ser las palabras brote, pobre, cable y blusa. ¿Por qué serán? La regla nos dice que vamos a escribir con B todas las palabras que tengan BR o BL. También tenemos ejemplos como brazo y hablar. Regla número 4. De estas otras 6 palabras, ¿cuáles deben llevar la letra B? Debe ser bibliotecario, bucal, buscar y burla. La regla nos dice que vamos a escribir con B todas las palabras que comiencen con BIBLI, BU, BUR o BUS. Otros ejemplos serían BIBLIOTECA, BUZO, BURRO y BUSCADOR. Pasamos a la regla número 5. De estas otras 6 palabras, ¿puedes saber cuáles deben llevar la letra B y cuál será su regla? Las palabras que llevan B es COVERTURA, CUBÍCULO, CEBADA y CABEZA. La regla nos dice que vamos a escribir B después de las sílabas K, C, CO y Q escritas con la letra C. Otros ejemplos serían caballo, cebolla, cobija y cubo. Y aquí tenemos otras excepciones. Palabras como CABERNA, CAVAR, CAVILAR, CAVIDAD y CAVIAR no entran en esta regla. Regla número 6. De estas 6 palabras, ¿puedes saber cuáles son las que deben llevar la letra B? Aquí deben ser albino, árbol y urbano, porque la regla nos dice que vamos a escribir la B después de las sílabas AL, AR y UR. Otros ejemplos serían albañil, árbitro y urbanización. Regla número 7. De estas 6 palabras, ¿cuáles crees que deben llevar la letra B? Debiste pensar en las palabras sabio, siberia, soberano y subida. ¿Puedes saber cuál será la regla? Nos dice que vamos a escribir con B luego de las sílabas SA, SI, SO y SU. Otros ejemplos serían sábado, siberiano, sobar y subasta. Esta regla también tiene algunas excepciones, como sabia y soviético, que se escriben con la letra V. Regla número 8 y última. De estas 6 palabras, ¿puedes saber cuáles deberían llevar la letra B? Debe ser vagabundo, invisibilidad, moribunda y terrible. Porque la regla nos dice que vamos a escribir con B las palabras que terminen con bundo, bunda, bilidad y ble. Como por ejemplo, moribundo, vagabunda, flexibilidad y amable. Tenemos otras excepciones que son movilidad y civilidad que deben escribirse con la letra V. Espero que este video te ayude a comprender un poco más sobre cuándo debemos escribir la letra B. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios y con mucho gusto te responderé. No olvides compartir el video para que pueda llegar a más personas. ¡Hasta la próxima!